buenos días estamos aquí en la parcela de sur donde vamos a sembrar también patatas y va a ser un día horroroso para grabar un vídeo porque el campo de aquí al lado de la empresa de casa tarradellas pues están tirando porines de cerdo así que bueno tenemos una gran diferencia a pocos metros de manera de cuidar y tratar la tierra yo personalmente no es una empresa en la que pongo mi dinero pero que cada uno haga lo que quiera entonces en esta parcela esta parcela veníamos de un histórico largo que tuvimos aquí varios cultivos de leguminosa de invierno alternado con cultivo de gramíneas de verano como abono verde que luego se comieron las ovejas que luego dejamos crecer y se comieron los pollos que luego pusimos otra cubierta vegetal de mostaza haba forrajera y deza no sé si os acordáis que eso creció tanto que tuvimos que hacer un primer corte en estos estos vídeos aquí en el canal luego cuando volvió a rebrotar y volvía a estar casi un metro entraron las ovejas se lo comieron todo y finalmente hicimos una ocultación como lo que estábamos haciendo allá atrás con plástico negro para acelerar la incorporación de todo esto en la materia orgánica en el suelo pero que ha sucedido que como no ha llovido una vez retirado los plásticos pues nos podemos fijar que aquí en el suelo pues esto no está descompuesto tenemos aquí sobre todo los restos del cultivo de la mostaza que no se han incorporado en el suelo y ahora es todo un reto como sembrar patatas aquí sin labrar evidentemente y hacerlo con todo esto porque una opción sería aquí pasar al motocultor picar todo esto e incorporarlo en el suelo esperar dos semanitas y luego poner las patatas pero eso es algo que no vamos a hacer nosotros ya hoy vamos a empezar a sembrar las patatas con la bicicleta las azadas y sobre todo esta herramienta la garrilla si vamos a utilizar la garrilla luego os lo enseñaremos para mover toda esta materia orgánica pues lo primero que vamos a hacer para plantar patatas vamos a marcar nuestra línea de referencia de punta a punta y vamos a os acordáis que en el otro vídeo de que colgamos el otro día sobre las patatas a norte podríamos decir una distancia entre 70 80 centímetros entre líneas esta patata la vamos a cosechar antes esta patata va a estar expuesta a más sol y es red pontiac roja más pequeñita y para consumo previo así que lo que vamos a hacer es plantarla a 70 entre calles y a 40 centímetros entre plantas vale vamos a intentar hacer un acolchado con las hojas de las propias patateras que protegen el suelo del sol así que bueno vamos primero a marcar y hacer las primeras bueno una vez hemos hecho la primera línea ahora vamos a marcar a 70 y a volver pues eso vamos a clavar aquí tiramos la cinta métrica y haremos paralelas fijaros que esto lo hemos hecho con la bici la primera línea hemos tenido que pasar un poco la azada porque el suelo estaba bastante seco y algo que tenemos aquí es este rastrojo que tendremos que gestionar como pues mira lo que vamos a hacer ahora será poner la patata aquí con un ceniza para ayudarla a cicatrizar y con un extra de minerales y potasio el compost que aquí no tenemos así que aquí no vamos a tirar compost aquí la idea es que hemos puesto varios algunos verdes han pastoreado los las gallinas los pollos y las ovejas dos veces así que tiene que haber estiércol y entonces vamos a tapar la línea y luego vamos a poner todo este rastrojo encima para no nos vamos a traer todo el rastrojo de los 70 siguientes aquí encima para tapar vamos a meter la biomasa encima de la línea donde plantamos la patata para que luego cuando lo vayamos aportando se irá introduciendo en el suelo poco a poco irá fertilizando también pues a la patata al cultivo venga pues aquí mientras robert está haciendo la segunda línea nos penséis en la primera de hecho yo nos vamos turnando que si no robert siempre parece aquí el el caballo de tiro de las viñas sino no esto se va turnando entonces lo que aquí estamos dando como escarasur es les vamos a dar este punto de agua ahora inicial también no nos dicen lluvias en días y días así que la vamos a meter aquí un agua justo antes de plantar la patata si ahora conras si quieres vamos a empezar a poner la patata ya cada 40 ahora lo que hacemos es ir tapando la línea al final hemos decidido no poner compost porque la gracia de esta parcela era no tener que traer compost y trabajar con abonos verde y animales a ver si podíamos conseguirlo así que a ver qué rendimiento nos da por metro y ya veis que estoy aquí echando lo de al lado en medio para tapar las patatas y algo que tendremos que hacer será rastrillar toda la materia orgánica justo encima de la línea venga pues ahora cuando hemos metido la patata en la línea lo que hacemos es con la garrilla que esta herramienta es útil porque no se te engancha como con el rastrillo vamos tirando como toda la materia orgánica más que no se ha deshecho estábamos poniendo encima de la línea es nuestro acolchado porque no tiene la densidad suficiente pero bueno no está un extra de protección al suelo nos da este extra también nos marca nos ayuda a ver a identificar dónde están las líneas porque en algún momento de la que regar antes de que saliera la patata y bueno y luego lo que haremos en los sucesivos cuando salga la planta y haya que aportar la hay que cubrirla con tierra pues iremos cogiendo esta tierra del camino y la pondremos encima una cosa que también estamos hablando con marta es que quizá que unas semanas cuando tengamos más energía y como va subiendo la temperatura es posible que bajemos estiércol o paja del gallinero y la pongamos entre las líneas que no sería tanto para el cultivo de la patata sino para el cultivo del año que viene aquí vendrá calzón bueno hace mucho viento y ahora no puedo salir la imagen de alguien que me grabe de lejos hemos terminado esta parcelita que son 120 metros donde hemos metido 25 kilos de patatas aunque nos han faltado quizá una línea así que quizá pues hemos plantado 105 o 110 metros y hemos hecho un total 5 6 7 8 9 10 10 líneas 10 líneas así que tenemos 2 kilos y medio de patatas de siembra y a ver cuántos kilos sacamos por patatas si tenemos agua si tenemos mucha materia orgánica pues al rendimiento el rendimiento aumenta muchísimo si tenemos poco agua o como es este caso y materia orgánica justa pues vamos a ver qué sucede y bueno y luego fijaros también en el rastrojo del anterior cultivo que se ha quedado aquí una especie de acolchado en la línea para darle un poquito de sombra y conservar mejor la humedad pues venga las patatas de sur y las de norte ya están plantadas y ¡Gracias!